Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a León en los Libros, yo soy Aurela y esta vez les voy a hablar de Las Deudas del Cuerpo por Elena Ferrante. Ahora, va a haber una parte sin spoilers, entre comillas, porque en realidad todo este libro sería un spoiler porque es el tercer libro de la historia de Lina y Lenu, de Sagados Amigas. Ya tengo un video hablando de los dos primeros, sin spoiler absolutamente nada, que les dejaré por aquí en la ahí. Para que, de verdad, les recomiendo esta saga con todo mi ser. Ahora sí, voy a hablar de este libro sin spoilers, es decir, si has leído el 1 y el 2, puedes quedarte a ver este video y luego voy a tener una zona con spoilers. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya van a saber por qué, si es que lo he leído. Y ya, nada, comencemos. Como nos quedamos en un mal nombre, Lina había tenido un hijo de Nino, se había separado, se había ido a otro lugar, a un lugar muy pobre, a empezar a hacer trabajar en una fábrica de salchichas. Lina le vio súper bien, había publicado su primer libro, era un libro que había sonado mucho por los temas de los que hablaba y sobre todo por la escena que ella reescribe, pero fue la escena que vivió con el papá de Nino. Entonces, empiezo a tener éxito, ya tenía una propuesta de matrimonio y ahí nos quedamos, ¿no? cuando aparece Nino, porque tenía que aparecer Nino en este libro. Después de todo lo que causa, tiene que volver a aparecer. Se da cuenta Lenu, como toda su vida se da cuenta que estaba enamorada de Nino, se da cuenta que quizás no quiere casarse, pero sabe que no puede dejar ese matrimonio, y se da cuenta que su prioridad era Nino ni siquiera era su suegra o su novio o nada, era su prioridad era Nino, y la verdad, a pesar de saber que su prioridad era Nino decide casarse, seguir con su matrimonio, vemos todo el tema que se desenvuelve en su casa, como ella quiere apoyar a Lina, como su familia está en contra de ella por querer casarse, por no querer casarse de manera religiosa, por hacer lo que en realidad ella tiene el derecho de hacer, o sea, realmente tiene el derecho de hacer lo que se le haga, ¿no? Hay momentos en el libro en que es, bravo Lenu, has mejorado, y de pronto quieres ahorcarle, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que hagas esto después de todo lo que has tenido que pasar para llegar a esto? Vemos ya una Lina y una Lenu más adultas, a Lenu está atrapada de todo este problema que se desarrolló en Italia durante la posguerra, el fascismo, el socialismo, todo lo que sucedía, y por otro lado tenemos a Lenu que estaba completamente lejos de esto, pero Lenu empieza ya en el ámbito familiar, y vemos cómo el ámbito familiar la absorbe y la cambia y deja de ser ella misma, cosas que la verdad en esa época y en esta época siguen pasando, que pasa muchísimo, cuando se empieza una familia y todo absolutamente cambia. Vemos cómo Lina, a pesar de todo, desarrolla su mejor parte que su cerebro, sigues siendo una persona malvada, sigues siendo como Lina y Lenu son amigas, todo lo que Lina hace por Lenu, hay cosas que yo siento en las que el... todo lo que Lenu hace por Lina. Disculpen si me confundo a veces, pero ya me entiendo. No sé, y es todo este desarrollo durante después, cómo afecta que aparezca Lina en sus vidas, cómo cambian las cosas, y pues bueno chicos, eso sería, sí, spoilers, espero no haber spoileado, no hables narrado tramas que hay dentro de él, pero espero no haberles dado ningún spoiler específico. Ahora sí, vamos a la zona con spoilers porque, oh por Dios, la verdad chicos, tienen que leerlo porque, oh por Dios, todo lo que sucede es, y sobre todo al final, es como que, Lenu, aprende por favor, ahora sí vamos. Nino, regresa, regresa para quedarse, regresa y se hace amigo del esposo de Lenu, se hace... y Lenu empieza a tener unas acciones muy tontas, si bien es cierto, no se casó por amor, se casó por conveniencia, entre comillas, porque ella era más famosa que el chico, solo que el apellido que tenía, y todo lo que tenía, a pesar que no compartía las cosas que compartía la familia de él, le daban como que si el tarpuno se estaba casando bien, se estaba casando para donar estabilidad económica, y todo supuestamente, pero no era feliz, ni en la casa, ni sexualmente, y no era feliz con sus hijas, ella no quería tener hijos todavía, y eso fue un problema grave en su matrimonio, y de pronto aparece Nino, y Nino llega haciéndose amigo del esposo, le dieron a Lenu, le dieron a sus hijas, pero obviamente estaba súper enamorada de Nino, y empiezan a salir, y es como, que ya, está saliendo con él, ok, tienes tu derecho, no eres feliz, ok, pero hacer todo lo que hace delante de sus hijas, me parece pésimo, o sea, que sus hijas digan, no, está hablando con su novicio, le dieron a su papá, es como que, por favor, Lenu, o sea, puedes hacerlo mejor, sorry, y, nada, al final, cuando se escapa con Nino, de verdad yo me quedé como que, ya, estás dejando todo, estás dejando a sus hijas, tienes derecho a vivir, pero es Nino, o sea, sabes lo que le ha hecho a Lina, sabes lo que ha pasado con Lila, y tú te vas con Nino, y siento que Lila, sí le reclama algo bien a Lina, o sea, sabiendo de todo lo que es Lina, y que Nino, y que destruye todo lo que llega a su caso, ella se va con él, y no sé, fue predecible, siento que fue predecible que se fuera con él, o sea, que fue muy predecible que se fueron juntos, pero, dejarlo todo así, por él, es como que, y el tema de la hermana con el Zarratorre, y luego que Lila se mete por ahí también, y sabes, y sabes hasta dónde está yendo, y Zarratorre tampoco siento como que le ama mucho, sino que quiere aprovechar todo su potencial, para hacer lo que realmente hacen, aprovecharse del mundo, y pues nada, de verdad, me gustaría comentar con ustedes, comenten, háblenme, escribanme, tuiteenme, no sé, pronto vamos a hacer, un hangout, hablando de los cuatro libros, me parece, bueno, que recién el cuarto libro se va a publicar en julio, no sé si Alex Putnick ya lo leyó, pero, por cierto, tenemos un grupo de apoyo para los libros de Elena Ferrante, espero no haberme excedido demasiado, es un libro de Fulfan y Leo, I'm so sorry, de verdad, que lo recomiendo mucho, ya saben que la saga, a mí me encanta, así que será, hasta la próxima, nos vemos, adiós. S.A.R.U.S.E. S.A.R.I.S.